por su reporte y nosotros avanzamos con más información. Al menos 10 sustancias psicoactivas fueron encontradas en el cuerpo del reconocido baterista Taylor Hawkins de la banda Foo Fighters, fallecido en Bogotá. Un toxicólogo consultado por Red Más Noticias revela las posibles afectaciones físicas que pudo tener el artista. Con este comunicado de prensa, la Fiscalía General de la Nación aseguró que horas previas a la presentación del artista en el estereo picnic habría consumido THC, antidepresivos tricíclicos, benzodiazepinas y opioides. Pero, ¿qué son estas sustancias? THC Puede coadyuvar en complicaciones o de sistema nervioso central o complicaciones del corazón cuando está mezclado con otro tipo de sustancias que también dan toxicidad en esos sistemas. Antidepresivos tricíclicos Son medicamentos que en sobredosis pueden dar muchas arritmias cardíacas, muerte súbita. Opioides Utilizados pues para dolores fuertes. Son sustancias que pueden causar depresión del estado de conciencia, depresión respiratoria. Benzodiazepinas Son medicamentos ansiolíticos, o sea, para quitar la ansiedad, anticonvulsivantes. Aunque las versiones indican una sobredosis, según el experto, hace falta menos para un resultado fatal. La mezcla de las mismas sustancias, no necesariamente en sobredosis, puede tener alteraciones cardíacas, alteraciones de su presión arterial y esto da, por ejemplo, un infarto huemio que arde como al parecer sucedió con él. Hawkins ya había sobrevivido a una sobredosis de heroína en 2001. Once años después, su vida se apagó en Bogotá a sus 50 años.